Oye, ¿me vas a conseguir una novia o cómo? Un novio ¿Qué quieres? ¿Novia o novio? Novia, ya tengo una novia en San Bernabé, pero no me dejan ir a verla. Ella se llama Johanna Palacios. Ok, no, pues diles a... que no te deje ir a verla. Que te deje ir a verla. Que porque sus papás son intoxicos y tuvieron problemas con unos tíos. Déjame, tú no te mortifiques en los problemas de los parientes. Mortifícate por ti. Sí, claro, cariño. Entonces vayas buscando a Mortifícate. Amorcín. Y luego vas y le dices, pero así como los palomos. Acurrúcate aquí, acurrúcate aquí. ¿Y a ti cómo te van a acurrucar? A mí nadie me va a acurrucar. A acurrucar. Nadie me va a acurrucar. Porque no es bebé. Pues no. Sí, don, sí, don. No es bebé. ¿Quién es bebé? ¿Quién es bebé? Pues si tuviera bebé. Pero era un fastidio. Si de por sí no aguantaba aguantar jovencitos o sobrinos. Ahora imagínate un bebé. Un bebé. Con la complicación que tengo a diario. No puede ser. Ya vi cómo es un compromiso embarazarse. Ya ves. ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Qué es lo que vas a hacer? Manda y ve. Se está esperando. Manda y ve. Manda y ve. Y ya sabía que nos queremos con mi hijo. Entonces, ¿qué opinas? No, yo no opino nada. Yo opino que vayas y busques a tu novia. Sí. Es unos cachichurrazos. Sí. ¿Y les hago cuchicuchi? No, cuchicuchi no. Esa madre no, wey. Abrácelas, béscelas. Tiene la de cariño, amor. Amar. Todo lo que quiera ella, la mujer. Claro. La mujer es muy exigente. ¿Cuál es el problema? ¿Tú eres hombre o no aguantas? Claro que no. Si no aguanto, a todos menos voy a aguantar lo otro. ¿O serán menos? Tienes que trabajar para mantener a todos. Ah, ok. Y lo quiero mucho. Y no.